¿Qué es Juan Carlos Prieto? Juan Carlos Prieto, Ancina 1030, he nacido, he salido en varias comparsas, Fantasia Negra, Morena, Lanzanera, bueno, un montón de más. Bueno, y acá venimos a festejar en San Clemente, el Día de los Negros, para nosotros, que siempre estamos de fiesta, y arrullando con el tambor, y bueno, contento de estar acá en San Clemente, y espero llegar en otro momento también, y bueno, vamos a tocar un poco después, dentro de un rato, todavía no hemos almorzado, y vamos a tocar dentro de un rato, para grabar para ustedes, va a que se deliten un poco con nuestro ritmo, así que los espero que escuchen con delicadeza. Bueno, yo soy un integrante de África Ruge, nuestra querida comparsa, y vinimos a festejar acá este día tan hermoso como hoy, acá en la Argentina, y somos residentes acá, y somos protagonistas del candombe. Tenemos la comparsa en la boca, ahí sale África Ruge, y esta es la dedicación que tenemos nosotros de transmitir esta cultura, que para nosotros es muy hermoso. No es la primera vez que están en San Clemente, ¿vienen seguido? No, no, sí, venimos seguido, sí. Recorremos el país a veces, de vez en cuando también. Viste, vamos a todos los barrios, a todas las organizaciones de desfiles del candombe, estamos también habilitados con cultura, tenemos mucha gente ahí que nos mueve con el candombe. Y esto es lo que hacemos. ¿Hasta cuándo se quedan en San Clemente? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Después vuelven para... Cada cual a nuestro barrio. Y esta es nuestra querida cultura, el candombe. No tiene secreto, tiene sentimiento. Feliz de estar acá en San Clemente, conmemorando esta fiesta tan especial para nosotros los negros. No somos argentinos, pero estamos conmemorando también el Día del Afro Argentino, somos todos de la misma raza. En realidad lo que nosotros hacemos es el candombe uruguayo, pero vivimos en Argentina y amamos a Argentina, ¿no? Así que, bueno, espero que les guste a la gente, que hay gente que lo conoce, hay gente que lo está conociendo. La gente que pasa y mira y los escucha, que se queda a mirar, a charlar, a escuchar. Sí, para nosotros es hermoso, porque sentimos que están sintiendo algo de nuestra cultura, que la trajeron los esclavos a estos países, ¿no? Acá hubo candombe argentino, pero era con otro ritmo, ¿no? Era el mismo. Y como que murió porque se mató mucho a los afrodescendientes acá en la Argentina y no surgieron como en Uruguay, ¿entendés? Por eso que el candombe acá ahora es uruguayo, pero bueno, es de todos. No importa el color, no importa la raza. ¿Algo más quería? ¿Cuáles tardes? ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, ya el lunes regresando. Pero como te dijo Wabi, nosotros andamos por diferentes lados, donde nos convoquen vamos, porque queremos que esto llegue. Cuando nosotros llegamos a Argentina, no existía el candombe. Mi papá y otra gente, él todavía no había llegado, casi enseguida llegó, pero hay otros muchachos que ya no están, algunos ya marcharon, o sea, no se están esperando a todos, pero no se conocía el candombe. Acá solo el ritmo brasilero conocían y no habían tambores de a poquito. Los primeros tres tambores que hubieron en Argentina los hizo traer mi papá y sus amigos, que eran dos, y bueno, y así los uruguayos que estaban acá fueron sabiendo, fueron trayendo tambores, y mirá, por todo el país hay candombe. No hay lugar que no lo haya. Nosotros viajamos a San Luis. Es bueno conocer toda la historia. Sí, nosotros viajamos este año a San Luis, Córdoba, Elba, La Rioja, para todos lados, llevando todo esto, en Bariloche, por todos lados. Por todos lados. Y nosotros no lo podemos creer, porque hace, yo tenía 13 años, y ahora tengo 57, ¿viste? Y no podemos creer que es como que se despandió por toda Argentina. Es mucho orgullo, la verdad. Bueno, y que sí ha crecido. Ay, gracias, gracias, es un gusto. Nosotros estamos con África Ruja en la República de La Boca, en la plaza de los bomberos, si no ha comparto. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? El 2000... Y... 12. 12, 12. El 2002. Contestó nuestro querido compañero, también Montier, que es un referente también de nuestra comparsa. ¿Cuántos son en total el grupo de la comparsa? Vamos arriba con 20. ¿20 qué? 20 componentes. ¿En desfiles? No, personas, sí, personas. Personas, en desfiles. Ah, 50. Sí, 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 de ahí para arriba. Ah, bueno. De ahí para arriba. Es uno hermoso. Sí, hermoso. Seguramente. También puede ser más o menos alrededor de 30. Ah, me traje. ¿Tienen alguna red social donde les puedan seguir? Alguna, digamos, en las redes sociales. Yo tengo. Mi papá mucho no usa. Él sí, Guabi sí, sí tenemos. ¿Cómo se llama? Así los buscan. Nuestros nombres, por nuestros nombres. Ah, bueno, por nuestros nombres. Rosana Prieto con doble S y él es Guabi, ¿cómo tenés Guabi? Guabillu. Guabillu, ¿qué? Guabillu García. Ricardo García. Ricardo García, Guabillu. Sí, ahí está. Espectacular.